Vamos a terminar con este misterio que se viene arrastrando ya hace varios, varios años. Todo esto porque la mujer que veíamos en imágenes es la tataranieta de un policía británico que era el encargado de investigar los asesinatos de Jack el Destiplador. Ella aseguró haber descubierto la identidad del famoso criminal que mataba a prostitutas en el este de Londres y uno de los casos más reconocidos y que todavía se encuentra sin resolver en el Reino Unido pese a todas las investigaciones que se han estado llevando con el paso de los años y también las series de televisión y las películas en torno a este hombre. Ahora ella va a publicar un libro que va a ser presentado el próximo mes y Sarah Bux Horton asegura basándose en los registros médicos que el asesino era un cigarrero local llamado Hyam Hams que sufría de epilepsia y alcoholismo. Según los testigos de aquella época y con los testimonios que estaban dentro de todos estos registros el asesino tenía cerca de 30 años, tenía un brazo rígido y problemas en las rodillas. Bueno, a partir de todos estos registros médicos que obtuvo esta mujer ella logró concluir que este hombre tenía una estatura similar y también los mismos problemas descritos por todas estas personas. Ella llegó a la conclusión de que el deterioro físico y mental de Hyams agravado también por el alcoholismo lo llevó finalmente a cometer todos estos asesinatos. Por supuesto que es una investigación que va a continuar abierta pero que va a servir también para dar con la identidad del famoso Jack el Destripador.